Esto es lo que realmente sucedió entre Shakira y Lewis Hamilton según Jordi Martin, así como lo escuchas. Y es que desde que Shakira y Gerard Piqué sorprendieron a los fans y al mundo entero al revelar el final de su relación, tanto los medios como los mismos fans han estado sumamente atentos a cualquier paso que dé la barranquillera, sobre todo en el terreno sentimental, siendo vinculada con grandes celebridades como Tom Cruise, Alejandro Sanz, Jimmy Butler y el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, siendo quizás con este último con quien más generara rumores de romance. Sin embargo, según lo informado por el portal de noticias Mamarazzi, esto no le gustó al corredor. El motivo, se dice que entre los chicos tan solo existe una muy buena amistad, siendo la prensa española quien asegurara que el corredor de Fórmula 1 incluso se encontraba molesto con la barranquillera. Al respecto dijeron, a lo mejor para Hamilton Shakira era tan solo una amiga y ella quizás estaba ilusionando. Eso no lo sabemos. Nos aseguran que él se siente molesto porque le da la sensación de que ella quiere hacer creer que entre ambos existe una relación sentimental y él quiere que se sepa que no hay nada más que una buena amistad. Bueno, pues ¿qué crees? En un giro inesperado de los acontecimientos, la historia ha dado una vuelta de 180 grados. Esto después de la reciente intervención por parte del paparazzi Jordi Martin, que como todos sabemos ha estado bastante comprometido con su trabajo en relación a la vida de la barranquillera. Aquí, en un nuevo video publicado en su canal de YouTube, sorprendió a los fans al revelar cuál es el verdadero vínculo que une a Shakira con el corredor de Fórmula 1. Aquí el periodista desmintió la versión entregada por Laura Fai y Lorena Vásquez, asegurando que Shakira no es ninguna manipuladora y que todo lo que reportó la prensa en determinado momento fue real. Al respecto dijo, he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre él y ella siempre ha existido una bonita amistad, una amistad bastante sincera y aunque sí se dieron la oportunidad para tener algo más, lo cierto es que los dos sabían que no tenían nada serio. Por lo que tanto Shakira como Hamilton tenían total libertad para conocer a otras personas y hacer lo que quisieran. Sus palabras fueron. Shakira en ningún momento se ha sentido molesta porque Hamilton se vaya a Ibiza y aparezca acompañado de una o dos amigas. Lo que sí me niegan rotundamente es que Shakira se haya autoinvitado al campeonato de Silverstone porque él siempre la ha invitado y ha sido muy cortés con ella. Ahora, con esta nueva información, tan solo se ha confirmado un fuerte rumor que desde hace algunas semanas circula en las redes sociales, el cual asegura que la prensa española está trabajando duro para lastimar la imagen pública de la barranquillera. Pero, ¿será cierto? Me encantaría saber tú qué opinas al respecto.